Una mujer fue asaltada con brutalidad en la zona del Cerro Lambaré cuando estaba trabajando a bordo de su motocicleta. Llegaron unos delincuentes y a punta de cuchillo le sacaron el biciclo que finalmente fue recuperado gracias a la acción policial. Por su vida peleó esta mujer para no ser asaltada por criminales que finalmente lograron sustraerle su motocicleta cuando la misma hacía trabajo, se presenta. No había gente ni nada, me salieron dos personas, dos hombres que estaban a pie y yo a bordo de mi moto andando ellos me echando la moto. Yo caigo al asfalto, me lastimo, no sé qué reacción tuve realmente, bien o mal, pero reaccioné por ellos y me forcejeé con uno de ellos, pero lograron quitarme mis cosas. Y se subieron de vuelta a mi moto y trataron de continuar, ¿verdad? Y unos metros más adelante ellos cayeron de mi moto. Y ahí fue donde las personas que estaban ahí cerca llamaron al 911. ¿Qué te llevaron? Y en mi moto sobre el manurio tenía todas mis cosas, tenía mi mochila, tenía mi teléfono, tenía mis documentos, todo. Pero tras aviso de la Policía Nacional se produjo una persecución y fue detenido uno de los criminales. Alertaron al sistema 911 donde el personal que estaba en el cuadrante acudieron rápidamente para ver lo que ocurría. Y viendo todo eso, divisaron a la persona en el suelo, más la motocicleta tirada en el suelo. ¿La motocicleta está acá? Está acá. El detenido contaba con frondosos antecedentes penales. Ya fue puesto a disposición del Ministerio Público. Gracias por ver el video.